Y a veces me siento joven por razones ridículas y vieja por razones ridículas. Pero lo que sé es que estoy viva. Su espíritu nómade y aventurero la llevó a recorrer el mundo. Vivió en Perú, en Inglaterra y en los Estados Unidos, entre otros muchos lugares. Pero a la hora de viajar, prefiere el agua que el aire. Y fue por su miedo a volar que convirtió cada viaje en una aventura. Le debo al miedo al avión los viajes más maravillosos. ¿En barco? En barco de carga. Los barcos de carga, casi todos tienen dos dormitorios arriba, con un cuarto de baño. Y se alquilan, cariño. Nadie quiere viajar a un barco de carga que demora 50 días en llegar a Nueva York. No, no, qué paliza. Pero yo un día los descubrí y empecé a viajar en barco de carga. Había terminado la Segunda Guerra Mundial cuando China llegó a la tierra de los Beatles, pero mucho antes que ellos. Viví en ese Londres de la Poguerra. Terrible. Todo bombardeado, no habían reconstruido nada. Es el invierno más frío que había, es un referente. Yo me acuerdo que a mí me salvó de morir, me defrió unas amigas mías. Me habían regalado la cosa más inútil del mundo, un traje de esquí. Yo que jamás en mi vida me estudié en esquí. Por si iba a Suiza a hacer esquí, mirá el disparate. Y me lo ponía todo para dormir. Hoy, más de 60 años después, China se sigue sorprendiendo, pero esta vez lo hace por su renovada popularidad. Una popularidad que le llegó de la mano de Elsa y Fred. Cuando tenía 30 años caminaba por la calle y nadie me daba bolilla. Y ahora tengo 85 y no puedo caminar una cuadra porque alguien me viene a saludar. China recordó con Jaime a un particular admirador que la llenó de orgullo. Yo sentía siempre que me daba pena no conocer a Maradona, esto te juro que es verdad. Y me gustaría decirle que soy una señora mayor, una anciana dama, como me llaman mis amigos. Pero que lo quiero muchísimo y quisiera saber en qué lo puedo ayudar. Y un día llego a casa y me veo en el contestador un llamado telefónico. Y era Diego. Que me dice, China, soy Diego. Como si lo hubieran contado, China te quiere mucho. Y él me decía a mí que me quería y me respetaba mucho. Te emocionó. Y terminaba diciendo, soy Diego Maradona. Elsa y Fred marcó el hito más reciente en su carrera cinematográfica. Qué linda canción, está de cerrar como me gusta. Como me gustas tú. ¿Qué miras? ¿Por qué? Porroca. El guión de Marcos Carnevale sedujo a China desde un primer momento. No solo por la intensa historia de amor de sus protagonistas, sino también porque la llegó a darse el gran gusto de su vida. Emular a Anita Egbert en La Dolce Vita. Querido Marcello, tengo que confesarte algo. Te amo. Te amo más de lo que nunca quise a nadie antes. Como su personaje de Elvira, en Esperando la carroza, China también tuvo una formación católica. Cuando yo era chica, iban con el hijo de monja, por supuesto, y eran francesas. Y leíamos unos libros todos, la biblioteca Oroz, se llamaba. Y lo que decían esos libros era como la Biblia. Y había un cuento que me amargó la niñez con los llantos nocturnos más espantosos. Donde decía lo siguiente. Al lado de una mujer muy mala. Y al final decía, en cuanto a los hijos de fulana de tal, terminaron los cuatro, como era de imaginarse. Hijos de semejante mujer. El mayor cometió un crimen. Y lo mataron en la guillotina. Le cortaron la cabeza. El segundo robó un banco. Y lo balearon al salir y murió en la vereda. La hija mayor se hizo prostituta. Y la menor se dedicó al teatro. Todos iguales, al mismo nivel. El asesino, el ladrón de banco, la prostituta y la actriz. Y yo decía, pero yo quiero ser eso. En el próximo bloque, revivimos el éxito de Esperando la carroza 25 años después. Y China habla con Jaime Bailey del gran amor de su vida. Su relación con los perros, el teatro, el dinero y la particular enseñanza que le dejó su madre. Un reportaje de tendencia con perfume de mujer. China Sorrilla es la mujer hecha teatro. Con más de 100 obras interpretadas y actualmente de gira, junto a Carlos Perciavale con El diario de Adán y Eva. China es también la responsable de las letras, la adaptación y la puesta en escena de la obra. Y es que para ella el teatro es como la vida. Si fueras muy rica, ¿cambiaría mucho tu vida? Tal vez no, ¿verdad? O sea, ¿dejarías de hacer teatro? ¿Dejarías de trabajar? No, no. Esto para mí es respirar. ¿Dejaría de respirar? No, seguiría respirando. No sé si bien o mal, seguiría respirando. Pero aunque las tablas sean su debilidad, el cine tampoco se privó de darle éxitos que se convirtieron en clásicos del cine nacional. Con más de 35 películas en su haber y más allá de Elsa y Fred, en el 2006, China estuvo con Facundo Arana tocando el cielo. Años antes, Leonardo Svaraglia le regaló Besos en la frente. Y en 1984, Darío Grandinetti la animó a darse cuenta. Pero fue en 1985 donde una de las películas más vistas de la historia del cine argentino la encontró Esperando la carroza. Las únicas mujeres felices son aquellas que le meten a los maridos unos cuernos así de grandes. Tesoro. ¿Cómo es quién habla? Te digo tesoro y le contestás quién habla. Ay, perdóname Sergio, estoy muy nerviosa y no te reconocí la voz. Claro que nadie más que vos me llama tesoro. Frases memorables quedaron en el imaginario popular como una semblanza que solo China pudo lograr. Y que con solo volver a verla, hacen de su humor un irresistible placer. Menos mal que la charlatana de al lado me imiten todo. Yo hago puchero, ellos de puchero. Yo hago ravioles, ellos de ravioles. ¿Qué mirás? ¿Viste? La casualidad. Es vida el teléfono. Ay, habrá oído. Ay, Dios, que no haya oído. Hola. No. Oye. ¡Criatura estúpida! Mamá, dice Doña Lisa que nos vayamos todos a la mierda. ¡Minus válida mental! ¿Quién te enseñó a dejar el teléfono descolgado? ¡Nadie, aprendí sola! ¡Oh! Como a Elvira, a China también le gusta hablar. Aunque a la hora del amor, la vida muchas veces la dejó sin palabras. ¿Y no te casaste porque no quisiste? ¿Habrás tenido muchos pretendidos? Me estoy haciendo la pregunta que más odio en el mundo. ¿Por qué? Porque yo creo que la gente normal no se casa porque no se le dio. Claro. Yo no creo que haya nadie que no quiera casarse, te juro. Yo creo que sea soltero porque es mentira. He leído algunas entrevistas tuyas y veo que hablas de un hombre al que amaste mucho, pero el destino los emboscó o se ensañó contra vos o no permitió que ese amor floreciera. ¿Por qué fue? ¿Por distancia? ¿Oficios incompatibles? A ese discurso tan lindo que estás haciendo te voy a contestar con la frase más simple y más terrible. Se casó con otra. Ah, caramba. China vive como verdaderas pasiones de la vida, la música, los libros, los amigos y hasta su relación con los perros. Mira, yo descubrí tardíamente que no se puede pasar por la vida sin saber lo que es tener un perro. Es un amigo porque le golpe te la cuenta que le estás hablando al perro y que el perro que te está mirando en cierto modo te está comprendiendo. Sensible pero realista, dice que trabaja porque lo necesita y es que su relación con el dinero se resume en solo tres letras. Hoy por hoy difíciles de encontrar y es que China cree antes que nada en la palabra dar. Si vos tuvieras tres ojos y hay uno que no lo usas nunca, ¿no le darías ese ojo a un ciego? Claro, claro. Se lo daría. Bueno, dale la plata que nos abran todos los meses. Qué sé yo, son cosas difíciles de hablar en cinco minutos, pero creo en esas cosas realmente. Sabia y aprendiendo cada día de los años vivimos con la humildad de los que nacen grandes, China habló también con Jaime de la Muerte, relatando la mayor enseñanza que le dejó su madre. Yo estaba mamá y flaquita, siempre sonriente, y yo estaba con ella. Y de golpe empezó a reírse, a sonreírse, como una niña pícara que ha descubierto algo. Y me llama y me dice, que China me dice, mira qué bien hechas que están las cosas. Ahora que es inminente mi paso al otro mundo, el miedo le ha dejado lugar a la curiosidad. Ay, qué bonito. Y se sonrió así a los dos minutos. China sorrilla, inteligente, precisa y dueña de un pensamiento lúcido y admirable. Agradece a la vida haber llegado a su edad con las ganas de vivir intactas. ¡Pachazo! ¡No sabes que soy el porfano! Tengo como filosofía de vida, los dientes del perro, ¿conocés esa historia? No, no, contámela por favor. Es una historia que yo cuando la leí me impresionó tanto, que la uso casi como este hombre en el oído del perro. Es una historia que escribió Tolstoy, que dice que va un día un, no sé, un fraile por el campo caminando, un día de sol divino, cantan los pájaros, están las flores que han florecido, el pasto verde. Y va con tres alumnos, tres chicos jóvenes. Y de golpe uno de los chicos dice, qué olor a podrido, dice. Tiene que haber algún animal muerto por acá porque no se puede respirar. Es acá, le dice el otro. Mirá a este perro, dice. Debe llevar días de muerto porque tiene los cuábulos de sangre llenos de polvo afuera. Y otro dice, qué espanto, dice. Mirá a los pájaros, le comieron los ojos, le salen hormigas por las órbitas. Y llega el frailecito, ve todo eso y dice, qué lindos dientes tenía. O sea que en el mundo yo siempre encuentro los dientes del perro. Esto fue China Zorrilla junto a Jaime Bailey. China Zorrilla Nos pareció que era una adecuada e interesante evocación de China Zorrilla muy poco antes de... Es una entrevista que vio muy poco antes de fallecer. Realmente una mujer excepcional, muy querida, muy activa, activa hasta el último día de su vida. Vivía ahí en la calle Uruguay. Salía la noche a pasear a ese perrito que ustedes habrán visto en pantalla. Se daba tiempo absolutamente para todo, era muy ordenada. Recibía muy bien en su casa. Bueno, realmente tengo un muy cálido recuerdo de China que tenía amigos de siempre. Que llegó a la Argentina, digamos, para establecerse alrededor de 1971. Y ya había venido muchas veces antes. En la posguerra, en 1946, ella ganó una beca para ir a estudiar teatro a Londres. Y las cosas que ha contado y que me ha contado de su estado en Londres en 1946, en medio de las carencias, de los racionamientos y de todas las circunstancias de la possegurra Segunda Guerra Mundial, realmente han sido testimonios que yo atisoro como de las cosas importantes de las que me he enterado en mi vida. Y con una fuente, como la de China Sorrilla, realmente muy pero muy valiosa. Una gran uruguaya, una gran argentina, China Sorrilla. El siguiente capítulo del Bazar de las Ideas tiene que ver con la firma de la Constitución de los Estados Unidos. Esto ocurrió el 17 de septiembre de 1787. El grito de libertad de las colonias norteamericanas respecto del Imperio Británico se había dado en 1776. Realmente, la independencia de Estados Unidos fue el punto de partida para una serie de cambios mundiales muy importantes. La Revolución Francesa vino en 1789 y después ya en el siglo XIX los procesos de liberación, de independencia de toda la América Latina. Bueno, el 17 de septiembre de 1787 los congresistas firmaron la Constitución de los Estados Unidos en Filadelfia. Es muy interesante ir a Filadelfia, conocer el casco histórico y bueno, recordar un poco esos momentos históricos tan importantes. Pero hay nombres que vamos a ver a partir de ahora en una reseña muy interesante que vamos a compartir que trazan un recorrido desde antes de 1776 el porqué de la necesidad de liberarse por parte de las colonias americanas, cómo lo hicieron y cómo llegaron a una Constitución que después fue y es la base de la propia Constitución Argentina. La vemos juntos. Estamos en el Bazar de las Ideas. Aquí en Demos, Radio Visual. En el Bazar de las Ideas, el archivo. Historia. En 1776 los colonos instalados en la costa este de Norteamérica organizados en 13 colonias quisieron dejar de ser ingleses. Este año firmaron la Declaración de Independencia y anunciaron al mundo la creación de una nueva república y se dispusieron a defenderla con las armas frente a uno de los mejores ejércitos de la época, el ejército de su majestad Jorge III. Conviene recordar que las 13 colonias fueran fundadas por el Imperio Británico entre los siglos XVI y XVII. Estas colonias eran Massachusetts, Nuevo Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Pennsylvania, Nueva Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. El detonante principal de la revolución de las 13 colonias lo encontramos en las medidas que impuso la corona británica tras la Guerra de los Siete Años. Se denomina Guerra de los Siete Años a una serie de conflictos internacionales por el control colonial. Los dos principales oponentes fueron Francia y Gran Bretaña. La guerra se saldó con victoria británica, pero el precio fue muy alto. La corona estaba muy endeudada. ¿Y qué hacen los gobiernos cuando se endeudan? Subir los impuestos. Y los que salieron más perjudicados fueron los colonos ingleses del norte de América. Pero es justo recordar que la monarquía británica no era la más autoritaria de Europa. El sistema parlamentario inglés se había fraguado mucho antes con la Revolución Gloriosa y la Declaración de Derechos, que culminó con el Acta de Unión de 1707. Este sistema de corte liberal fue el primero en reducir el poder del monarca y marcó un ejemplo para el resto de las naciones-estado modernas que todavía andaban en el absolutismo. El sistema parlamentario inglés supuso una oleada de liberalismo que puso en crisis el antiguo régimen. La vida política de las colonias se desarrolló con cierto grado de autonomía, creando sistemas de gobierno propios. Pero la guerra modificó radicalmente el panorama anterior. La nueva intervención inglesa sobre la actividad económica de sus colonias americanas para beneficio de la capital hizo que progresivamente los colonos se fueran resistiendo al control londinense. Consideraron abusivas las nuevas políticas económico-fiscales y administrativas. No hay tributación sin representación. Fue el lema con el que las 13 colonias denunciaron los impuestos como ilegítimos al no estar representados en el Parlamento Británico, ya que el Bill of Rights prohibía el cobro de impuestos sin consentimiento parlamentario. Como decíamos, el primer ministro de Gran Bretaña, George Granville, durante la monarquía de Jorge III, aumentó los impuestos para incrementar los gastos destinados a cubrir la deuda que el Estado había alcanzado y también poder cubrir el coste económico que suponía el mantenimiento de las tropas que guarnecían los enclaves del imperio. La presión de los impuestos recayó fundamentalmente sobre las colonias de Norteamérica y las Antillas. En esta línea, se aprobaron las leyes recaudatorias conocidas como la Ley del Azúcar en 1764 y Ley del Timbre en 1765. La situación se agravó con las leyes de Townshend en 1767 para recaudar por medio de las importaciones de las colonias. Además, con Townshend se pretendió desvincular a los soldados norteamericanos de las autoridades locales, ligándolos a Inglaterra por la nómina. Esto permitió a las tropas allanar las viviendas solo por sospecha de delitos. La política económica británica con sus medidas impopulares y su implantación coercitiva obstaculizaba las actividades comerciales de la oligarquía norteamericana. Se organizó una asociación de patriotas que defendía los derechos de los colonos frente al abuso británico llamada Hijos de la Libertad. El grupo estaba liderado por el ideólogo y referente intelectual Samuel Adams y por el comerciante John Hancock. Los conflictos sociales no tardaron en aparecer. En 1770 ocurrió la masacre de Boston en la que los soldados que ocupaban militarmente la ciudad dispararon contra la multitud que protestaba muriendo cinco estadounidenses. Samuel Adams afirmó que esa noche fue el detonante del deseo de independencia. El hecho llevó al monarca Jorge III de Inglaterra a eliminar los impuestos a duaneros dejando sólo aquel que pesaba sobre el té aunque notablemente reducido. Desde entonces se vivió un periodo de calma hasta que en 1773 Jorge III aprobó la denominada Ley del Té T-Act que en la práctica concedía el monopolio del comercio del mismo a la compañía británica de las Indias Orientales ya que se les eximía pagar el impuesto a duanero lo cual les permitía comerciar a unos precios mucho más reducidos que el resto. Esta gran compañía actuaba como un gran lobby y ejercía gran influencia en el parlamento. En 1773 los hijos de la libertad se pronunciaron en contra de la ley del té y planearon el Boston Tea Party. Cuando la privilegiada compañía británica de las Indias Orientales descargó en Boston una partida de té algunos habitantes de la ciudad se disfrazaron de indios mohawks y echaron al agua el cargamento. El desafío fue contestado con la aprobación por parte del gobierno británico de los llamados decretos intolerables en 1774 que limitaban las competencias de las autoridades coloniales interviniendo y creando un estado de excepción. Esto desencadenó la celebración del primer congreso continental que reunió a los representantes de las colonias en Filadelfia. Se reclamaba al rey inglés el derecho de las colonias para hacerse cargo de sus asuntos internos sin injerencia del imperio lo cual supondría el fin de la relación colonial. Las posiciones de los colonos eran diversas unos pedían la independencia y otros querían mantener el vínculo pero reclamaban más autonomía y más derechos. En cualquier caso la petición al rey no fue aceptada por los ingleses comenzó el boicot a los productos comerciales británicos. En 1775 estalló la guerra que durará hasta 1783. Los hechos que iniciaron las acciones bélicas y que acabaron con las posibilidades negociadoras para la resolución del conflicto se iniciaron en Lexington y Concord en abril de 1775. Estas batallas desembocaron en el asedio de Boston donde los británicos tuvieron que retirarse de la ciudad. Al mes siguiente empezaron las reuniones del segundo congreso continental donde se abordaron temas militares para lograr la organización formal y eficaz de un ejército más allá de los milicianos. Es cuando empieza el reclutamiento de soldados. Se nombró a George Washington un reputado militar como comandante en jefe de las fuerzas norteamericanas. En plena guerra el segundo congreso continental aprueba en Filadelfia un 4 de julio de 1776 la declaración de independencia de los Estados Unidos redactada por Thomas Jefferson hombre especialmente reconocido por su calidad intelectual. También haría correcciones sobre el borrador de Jefferson el abogado John Adams y el científico Benjamin Franklin. Estos tres personajes son clave. Si sumamos a George Washington estamos ante los cuatro padres fundadores más conocidos. esta declaración confirió unidad y determinación formal a la guerra de las trece colonias. El imperio británico no pudo seguir tomando el conflicto como una rebelión temporal por lo que seguidamente adoptó estrategias de guerra. Tras salir de Boston William Howe comandante del ejército británico en América del Norte reunió las tropas en Nueva York con la pretensión de dividir las fuerzas enemigas y concentrar la contienda en una batalla decisiva. Los norteamericanos evitaron tal confrontación para practicar la guerra de guerrillas. Expulsados de Nueva York se trasladaron a Nueva Jersey. Meses más tarde Washington y su ejército cruzan el río Delaware para obtener una victoria en Trenton. Ese mismo año la victoria continental en Saratoga fue decisiva. Este fue el punto de inflexión que decantó los apoyos externos hacia los norteamericanos. Francia con Lafayette y España con Bernardo de Galvez mientras el Imperio Británico seguía sufriendo grandes costes. El Imperio Británico no pudo aguantar más la situación y en 1783 firmó la paz y reconoció la independencia de los Estados Unidos de América. Los representantes de los territorios ahora independientes se reunieron en la Convención de Filadelfia en 1787. Se instauró un gobierno federal presidencialista con un sistema legislativo bicameral, un presidente de la República y un poder judicial de servicio vitalicio. Lo que en un principio fue una discusión para la reforma de los artículos de la Confederación por el segundo Congreso continental desembocó en la redacción de la Constitución de los Estados Unidos, ratificada por el pueblo en convenciones en cada estado, con el nombre de nosotros el pueblo, We the People. En las elecciones de 1789, Washington fue elegido primer presidente de los Estados Unidos. John Adams y Thomas Jefferson acabarían siendo el segundo y tercer presidente. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la independencia de Estados Unidos? Las principales fueron la Revolución Francesa y el proceso emancipador de Latinoamérica. La Revolución Francesa La Ilustración había servido de impulso a las 13 colonias. Tanto la influencia de la Ilustración como el ejemplo de los Estados Unidos sirvieron de trampolín ideológico para el inicio de la Revolución en Francia. El proceso emancipador de Latinoamérica El esquema colonial padecía los achaques de la vejez. La independencia de Estados Unidos y la posterior Revolución Francesa son episodios que no pasarían desapercibidos a ojos de las élites de América del Sur. En 1808 la invasión francesa de España acabó con la deposición de Fernando VII el rey felón. El hermano de Napoleón José Bonaparte se hizo con el trono español. Ahora las colonias españolas eran dependientes del hermano de Napoleón a quien encima le crearon fama de alcohólico. ¿Acaso esto no era motivo suficiente para emanciparse? Fernando VII acabaría recuperando el trono tras la guerra de independencia española contra el invasor francés pero la reinstalación del absolutismo no sintonizó lo más mínimo con los vientos liberales que soplaban. El argentino José de San Martín y el venezolano Simón Bolívar acabarían liderando la causa independentista de las colonias españolas de la historia de las colonias españolas de ultramar. en Demos Radiovisual en Demos Radiovisual en Demos Radiovisual de la historia de la historia